Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Recordemos que hemos situado esta escuela virtual para que a través de ella usted pueda empezar a empoderar este conocimiento extenso que hay sobre Microsoft Access. En algunas ocasiones, en otros videos lo recordé y lo manifesté, que es muy importante afianzarse en una especialidad. Hay personas que estudian administración de informática, hay otros que estudian ingeniería de sistemas, hay otros que trabajan la parte del desarrollo, los sitios web, etc. Pero lo importante es que, bien, uno después de haber pasado tantos años aprendiendo tanto de una cosa como de otra, siempre al final debe primero preparar un camino en el cual uno va a continuar. Y ese camino es el camino del empoderamiento, es el camino donde usted ya se sitúa, donde usted descansa, donde a través de él usted va a buscar alimentarse día por día para poder ser el mejor o la mejor. Y por esta, ello es la razón de estar aquí frente a esta pantalla chica para poder transmitirle a cada uno de ustedes estos conocimientos. Y reforzándonos en un proyecto, como en este caso el proyecto veterinario, vamos a buscar a través de él, hacer el refinamiento de este aplicativo, preparándolo de tal manera que empecemos a buscar las cosas que, la primera vez que construimos el vetproject, que si ustedes lo recuerdan y pueden echar manito hasta allá, hicimos el video del 1 al 150. Y en esta ocasión, aquí, en esta segunda etapa en la que construimos, vamos a estar refinando permanentemente, depurando permanentemente. Y al depurar, pues obviamente estamos manejando ya herramientas de nivel mucho más avanzado, herramientas que tal vez usted podría ir a una universidad y en la universidad no le van a enseñar eso. ¿Por qué? Porque en la universidad, para que le enseñen eso, necesitarían tener una persona que haya recorrido cualquier cantidad de tramo y haya tenido la oportunidad a través de personas de cualquier parte del mundo para conocer procedimientos y enrutarse recogiendo toda esta cantidad de experiencias para acumularlas y aplicarlas a algo que usted está desarrollando. Y esta es la parte, esta es la fase que nos va a permitir hacer eso. Bien, después de este corto y rápido preámbulo, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video y el título de este será BetProject 2, 023, AJ08MO y hablaremos del siguiente tema. Preparar los listados de la parte de procesos en lo que respecta al manejo de todos esos elementos que han quedado incluidos en una tabla que se llama en evitácora y que los vamos aquí rápidamente a establecer para poderlos imprimir. Bueno, entonces ya tenemos presente eso. Recordemos que AJ viene de ajuste, ¿no? ¿Por qué? Porque en este espacio estamos haciendo un refinamiento. Bien, entonces arranquemos con nuestra tarea. En el BetProject, la última vez que hubo una locución fue exactamente el día, ya vamos para acá, vamos para aquí ver detalles para mirar un poquito mejor exactamente cuándo fue el último día que estuvimos aquí en la tarea del día 24 de febrero. Bueno, el día 24 de febrero fue el último video que hicimos. Bueno, o sea que nuestra BetProject está desde ese día. Vamos a cargar. Bueno, quiero también contarles algo muy importante, amigos, amigas, que tal vez de pronto no lo había dicho porque no había contado con esa experiencia, pero ya que cuento con esa experiencia, no falta contarles a ustedes y participarles, compartirles de esa experiencia. Bueno, la experiencia que les voy a contar hoy es que resulta que si, por ejemplo, ustedes en este momento están trabajando con computadoras, vamos a pensar así en este orden. Tienen una computadora que tiene Windows 7 y por ende, el Windows 7, la máxima de donde llega es 2010 en 32 bits, ¿correcto? Bueno, ahí opera normalmente la base de datos del Project sin ningún problema. Ya vamos para allá. Tenemos otra computadora donde contamos con un Windows 8.1 Pro de 64 bits y con un Office 2013 de 64 bits. Y tenemos por otro lado una computadora que tiene el Windows 10 Pro de 64 bits, ¿ok? Bueno, entonces como se darán cuenta, tenemos tres sistemas operativos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el Backproject en los tres va a funcionar siempre, pero una cosa importante que les voy a decir acá es la siguiente. Bueno, vamos para allá. Entremos aquí en los procesos. Vamos a activar los botones de opción. Ya sabemos que la contraseña es DARMAPE. T-A-R-M-A-P-E. DarMAPE. Una vez que abrimos el ribón, allá detrásito lo tenemos activo, entonces cerramos el menú principal, entonces vamos a cargar con F11 la barra del panel de navegación, el espacio que se llama el panel de navegación. Y vamos a traer en conjunto un elemento. Vamos a buscar acá uno que se llama importar. Vamos a ver si tenemos acá uno que se llama importar, listas, servicios. No, este no sería. Miremos uno que se llama exportar. No, no lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, entonces miremos uno que se llama panel inicial. Vamos a mirar panel inicial. Clic derecho, vista diseño. Vamos a ver el código directamente. Vimos el código directamente. Entonces entramos en la sección, en el menú herramientas y vamos a entrar en la opción referencias. Y una cosa importantísima que tiene que haber acá es la siguiente. Como ustedes se darán cuenta, tenemos aquí en este momento marcadas cuatro. ¿Correcto? Cuatro tenemos marcadas. Una, dos, tres, cuatro. Que están marcaditas acá. Si ustedes lo recuerdan, pues los que lo pudieron apreciar. En un programa que yo hice que se llama Proyecto Fusión Excel Access, yo hablé de unas nuevas bibliotecas que se deben de activar. Entonces, entre ellas había una que se llama el Script Room Time. Script Room Time. Vamos a mirar una que se llama el Script Room Time. Microsoft Script Room Time. Empieza por M. Microsoft Script. Script, Script, Script Room Time. Aquí. Microsoft Scripting Room Time. Esa, importante que esté. ¿Ok? Listo. Esa debe estar ahí, pues. Otra que también hablamos será el de Open Library, del Office 15 de Access. Vamos a mirar acá. Microsoft Office Open Library. Microsoft. ¿Ok? 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 Open Library. Office, 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 Office. Tiene que ser Office. A ver, aquí dice Microsoft Office 15.0 Open Library. Bueno, esa es una. Y esa tiene que estar, obviamente, abierta. Open Library. Y, bueno, había otra. Pero, vamos a ver. Vamos a cerrar aquí un momentico. Aquí vamos a grabar. Y vamos a cerrar. Yo me voy a remitir en este momento, rápidamente, a una base de datos que yo tengo acá. Pero lo voy a hacer para que lo miremos, ¿no? Para que miremos el detalle acá. Que tiene que ver con una que se llamaba el ejemplo del Tecnoagro. Ahí está. Entonces, acá. F11. Acá le vamos a poner. Menú. Principal. No. Sí, menú principal. Ahí. Menú principal. Vamos a mirar. Ver código. Herramientas. Referencia. Entonces, ahí está. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Ya habíamos activado el Microsoft Script Room Time. Ya habíamos activado el Microsoft Office 15.0 Open Library. Pero nos falta activar el Microsoft Excel 15.0 Open Library. Porque ya el Microsoft Office 15.0 Access Data Base. Ya hay Object Library. Ya lo estaba, ¿no es cierto? Entonces, nos falta una más por activar. Que se llama Microsoft Excel 15.0 Open Library, ¿no? Esa nos falta por activar. Nos falta esa por activar. Entonces, ¿a dónde voy yo? A que en nuestro Bet Project, para que pueda funcionar súper bien, sin ningún problema. En cualquiera de las tres, ya bien sea en Windows 7, con el Office 2010, ya bien sea en Windows 8 o 1.pro, 8.1 Pro. Y en el Windows 10 Pro, con el Office 2016, del 64 y profesional, ¿sí? En cualquiera de esos, para que funcione perfectamente, hay que hacerle esa clase de cositas. Que les estoy aquí contando, de entradita. Para que lo tengan siempre muy presente. No se les vaya, por favor, esto nunca a olvidar. Porque si eso se olvida, pues no le van a funcionar bien las aplicaciones. Y de hecho, pues cuando usted intente correr alguna de ellas, pues no le va a sacar de pronto hasta un error. Entonces, para que usted lo tenga muy en cuenta, en el ejercicio. Dharma P. Ahí está. Entonces, aquí, clic derecho, cerrar. Aquí le decimos F11. Entonces, acá le ponemos Panel Inicial. Listo, ahí está. Clic derecho, Vista Diseño. Ver Código. Entonces, vamos aquí a Herramientas. Vamos a la Referencia. Entonces, aquí nos falta una importante. Ustedes ya habíamos incorporado Microsoft Scripting Runtime, Microsoft Office 15.0 Open Object Library. Y tendremos otra que se llama Microsoft Excel. Excel. Microsoft Excel. Acá. Microsoft Excel Object Library. La razón de estas bibliotecas es para que simplemente las nuevas cosas que vamos a hacer funcionen correctamente. Entonces, para que lo tenga siempre muy presente y pueda tomar nota en un papel, anote en un papel exactamente cuántas bibliotecas nuevas debe usted de reunir en este proyecto para que todo le salga perfecto. Son tres, ¿no es cierto? Porque ya cuatro estaban habilitadas, que son las que están siempre por defecto. Pero las tres nuevas son las que no estaban. Entonces, deben de estar habilitadas ellas tres para poder trabajar con eso. Bueno, una tiene que ver con los procesos de importación, otra tiene que ver con los procesos de exportación a Excel en función al Windows API. A una de las tantas, porque son muchas las que hay, ¿no? Hay otra librería también que se llama Función EPF. Funciones EPF. Miremos acá, a ver si aquí tenemos las funciones EPF. Función, Función. No, no, esas sí no las tenemos acá. Bueno, esas después se las estaré pasando, pero esas pertenecen a unas que un amigo incorporó en un proceso interesante. Bueno, ya después podremos hablar de esa parte. Entonces, por ahora tenemos simplemente esas que son importantes y que no se nos van a pasar por alto. Entonces, así que ha anotado este detalle Porque muchas veces la resistencia está en que Si nosotros tenemos ese concepto claro de las versiones De los sistemas operativos Y tenemos claro las versiones del Office Y el por qué los 32 y el por qué los 64 Entonces, pues vamos a trabajar mejor Porque muchas veces empezando por ese detalle Hay cosas que a veces no se entienden Y queda uno como que tenaz Hay una cosa de experimental que yo pude apreciar Por estos días Es que, bueno, gracias a Dios Cuando en su computadora usted tiene instalada una red Inicialmente y están compartidas las carpetas específicas Que a través de ellas usted puede entrar a la unidad C A usuarios, a los archivos públicos A los documentos públicos Bueno, y visualizar allá todo eso Lo interesante es que si usted compra nuevas computadoras ¿Sí? O viejas Y les monta sistemas operativos como, por ejemplo Como Windows 7 hacia arriba O Windows 8, sus diferentes versiones hacia arriba Ya sea de 32 o 64 O de Windows 10 Cualquier versión Y de 32 o de 64 Pues automáticamente en ese momento El sistema adopta todos los detalles de la red Así que usted no tiene que estar buscando Digamos, las redes para poderse incorporar Ya no Si usted tiene habilitada Por ejemplo, el dispositivo de la red Automáticamente el sistema lo detecta Y tiene la posibilidad de que cuando usted toca redes Inmediatamente se abren todos los elementos a la mano Todo se abre Entonces, eso por una parte Y lo otro, pues, que también pude experimentar Es la situación del Windows 10 en equipos Por ejemplo, hay equipos que ya tienen, digamos 10 años, ¿no? Que hay gente que todavía los conserva Conservan esos equipos de 10 años Y les intentan hacer esa emigración Hasta ese punto Va a salir muchos errores Porque de pronto la memoria no es suficiente 2 gigas no es suficiente Tiene que por lo menos Para que salga la cosa súper bien Por allá arriba de las 4 Y si está en 6 o está en 8 Espléndido Si está en más de 8 Pues se genera Súper genial ¿Sí? Súper genial Pero lo que yo pude experimentar Es que, pues En detalles Siempre se dice que Habitualmente Windows Windows 10 Pro ¿No es cierto? En 64 bits Puede trabajar en una máquina de 2 gigas Sí, puede trabajar Pero siempre tiene muchos problemas Siempre tiene muchos problemas Y sobre todo cuando esa máquina Ya está viejita Me refiero cuando una máquina está vieja Es porque ya empieza La hacemos a molestar La hacemos Es una batería Que se encuentra incorporado En la main board Y que cuando ya llega a su alcance total O sea, se cumplió los tiempos Ella inmediatamente va a empezar a molestar Entonces va a hacer un overclocking Entonces, ¿qué pasa? Toca cambiar esa pila Y cuando se cambia esa pila Entonces hay que volver otra vez A reprogramar la fecha En cuanto a la fecha Y la hora Y adicionalmente a eso Porque algunas de ellas no lo traen Hay que cuadrar la frecuencia del procesador Porque si la frecuencia del procesador No se modifica No se maneja según lo que uno va a hacer Pues Usted va a pasar por situaciones penosas Como que instala Y el sistema Una vez ya montado y todo Solicitadas las cosas Se le cae Otra cosa que yo también vi Importante dentro de estos procesos Es que el Windows 10 Pro Nosotros sabemos que algunos de ellos Entran con Azure ¿Sí? O sea, cuando se está instalando Entonces Queda con una situación especial Que cuando se activa Pues de hecho Necesitará de una De una De una Activación Digital Es decir Hay que buscarla por internet Para poderla activar Entonces Ese es otro fenómeno También tremendo Que toca hacer Pero bueno Todas esas cosas Obviamente Usted las podrá conseguir A través de YouTube De los diferentes expositores Que hay Que hablan de ese respectivo tema Yo les cuento simplemente La experiencia que tuve Y que la experiencia que tuve Pues me abrió mucho los ojos Porque pues me di cuenta De muchas cosas Porque si uno No tiene en ese momento Las máquinas Pues no se puede dar cuenta De lo que está pasando Pero gracias a Dios Me di cuenta Y pues obviamente Porque las máquinas son propias Pues uno puede hacer Cualquier cantidad De De prácticas Experimentales Probando aquí Y allá Y así es como se viene O no a dar cuenta Entonces Esas son las razones Lo interesante de todo Es que usted tiene algo Muy ventajoso Y es lo siguiente Si Bueno Vamos a pensar En lo siguiente Cuando una persona Es altamente experta Y ha trabajado Las Las API de Windows Ya empieza a enfrascarse En el tema De los 32 Y en el tema De los 62 bits Si Pero mientras no ha trabajado Las Las API de Windows No es cierto Ninguna Usted puede hacer Una aplicación Una base de datos Relacional en Access En 32 Por ejemplo La hizo en En el Office 2010 Y abordó Emigró Al Office 2013 Allá usted la pudo abrir Y no presentó problema Luego usted abordó Emigró Al Office 2016 Y no pasó nada Y luego al 2019 Cualquiera de esas ¿Sí? La ventaja es que Mientras no se trabajan Los API de Windows Pues usted puede Trabajarla bien Pero cuando ya empieza A trabajar las API Hay que tener cuidado Porque es que ya Se como que Como que ya se establece Entonces No va a ser lo mismo Yo lo digo por experiencia Porque tengo un amigo ¿Sí? Eduardo Pérez Fernández Lo menciono Porque es un gran amigo Y Él Es una persona Que ha colaborado Muchísimo En Todos Expertos Además Uno de los masters De allá De los De los mentores Que tiene Todos Expertos Entonces Él me enseñó eso Que Generalmente Cuando se trabaja Con 32 Y se está jugando Con las API de Windows ¿No? Entonces Si vamos a hacer Un abordaje A una A un equipo Donde está En este momento El Office Pero lo tengo trabajando En 64 bits Pues no va a ser igual ¿Sí? Van a haber errores Ahí Notables Bueno Poco a poco Iremos Desdeñando Iremos Descifrando Esas situaciones Que van poco a poco Pasando En nuestro Pasar experimental Por esta parte Del tema De Microsoft Access Nosotros Estamos situados En el 2013 ¿Sí? Y ahí vamos a seguir Un buen rato Y después En la medida En que vayamos avanzando Con lo que vayamos aprendiendo Poco a poco Iremos abordando La emigración Hacia el 2016 Bueno amigos Sigamos entonces Una vez ya Abierta esta parte Entonces Algo Importante Que a partir de aquí Va a suceder Es lo siguiente Nosotros acá En el BetProject2 En la parte De los procesos Nos falta Por todavía Cuadrar En los procesos De nuestra parte De la Bitácora Aplicación ¿Sí? La parte Que corresponde A listar Porque esa parte No está preparada Entonces Listar Representa Que allí Nosotros Vamos a Disponer A hacer Una lista General De todos Los objetos Que posee El BetProject Entonces En esa lista General Obviamente Van a salir Elementos Muy importantes Como por ejemplo La columna De los procesos O sea La columna Del módulo Para definir Si es de procesos Si es de personas Si es de producto Si es de servicio Si es de clínica Laboratorio Mascotas Si es de eventos Si es de patrocinio Si es de adopción Y si es de leyes ¿Sí? Cualquiera de esas Y el objeto Que es muy importante Resaltarlo Como igualmente El número Que le correspondió A ese objeto Y Igualmente También Cuántas veces Se ha modificado Ese objeto ¿De acuerdo? Entonces Lo vamos a sacar así Obviamente Que en la lista Como tal En la lista Pues Va a salir Toda esta información Entonces Mucha atención Una vez que ya Tenemos esto ¿No? Aquí vamos a activar Eh En las opciones En los botones de ocio Vamos a activar El ribón Entonces aquí Le escribimos Dharma P Entonces procedemos De la manera Siguiente Bueno Tenemos Tenemos Acá Nuestro archivo Mbitácora Ahí está Mbitácora Bitácora Pues es una tabla Extensa Cuenta En este momento Así de lleno Con Con Trescientos Registros La ventaja Que vamos a tener Aquí Amigo Amiga Es que Eh Esta Esta versión Hasta aquí Hasta donde va Yo se la voy a Proporcionar Les voy a proporcionar Esa Base De datos Relacional Con lo que tenemos Hasta aquí Para que usted Retome el camino Y continúe conmigo En el ejercicio De lo que estamos Haciendo La ventaja Grande que tiene Esto Es que tiene Ya incluido Lo que se observó Lo que se conoció En el video Número 22 Que fue bastante Interesante Lo que allí se pudo Apreciar Y que en un futuro Lo vamos a seguir Manejando Mucho más Y van a haber Muchas cosas Más interesantes Entonces ¿Qué es lo que yo Voy a hacer Para poderla Entregar así Tal cual como está Sin lo que yo Voy a hacer En este momento Porque eso Lo va a hacer usted Yo voy aquí A cerrar Un momento Y en este video Entonces yo voy a Crear acá Voy a crear acá Un comprimido De esa base De datos ¿No es cierto? Y Del material Entonces aquí Saco una copia De esto Control C De material De material Acá Entonces Aquí hice Material 001 Eso fue lo Lo último Que yo entregue Entonces voy aquí A abrir una carpetica Que se llame Material Material Video 023 Para que ustedes Lo tengan presente Yo se los voy a proporcionar Porque me interesa Muchísimo Que a través De info Yatec Usted lo aprende a hacer Muy bien Muy bien Entonces Ahí lo tenemos Yo se lo voy a proporcionar A través de De mega Para que usted lo pueda Descargar Bueno Entonces Continúo Con mi proceso Continúo Bien Entonces Estamos acá Vamos a cargar Vamos a tomar aquí El nombre Jiménez Carlos 123 Listo Ya lo tenemos Procesos Aquí vamos a activar La ribón Darma P Listo Ya lo tenemos Clic derecho Cerrar Vamos aquí A tomar F11 Y vamos a buscar Acá entonces M bitácora Si Entonces M bitácora Entonces Si nosotros Acá vamos Vamos a mirar acá M bitácora No es cierto Este es el archivo Que vamos a trabajar Pero Recuerdo algo Muy importante Que para trabajar Este archivo De M bitácora No lo vamos a hacer Directamente con la tabla Sino vamos a construir Una consulta de selección Entonces Las consultas de selección Entonces vamos a poner aquí B En consultas de selección Tenemos una Que empezamos este año Que empieza con QRY QRY Eso es lo que es de este año Para que ustedes lo tengan muy presente Y todo lo que tenga QRY Es de este año De este año Y es lo que pertenece Al refinamiento De esta base de datos Todo lo que empiece con QRY Entonces Como tal Yo voy a decirle acá Crear Y voy a ir al diseño de consulta Entonces aquí Yo puedo cerrar acá Entonces acá voy a arrastrar Voy a hacer un drop Con M bitácora Ahí está Y en este momento Así como está Todo Lo que tiene en este momento Yo lo voy a Señalar Y lo voy a Situar En el data query Tomo Arrastro Y todo queda En el data query ¿De acuerdo? Entonces De hecho Todos los elementos Deben estar ordenados Por Primeramente Por módulo ¿No es cierto? Por módulo Ascendente Para que aparezcan Primero todos Por módulo Y Y Y Y También Por el Por el nombre Por el nombre ¿No? Para poderlos ubicar rápidamente Listo No es nada más ahí Bueno Obviamente Que van a salir En desorden Por los objetos Porque como están En este momento Organizados Por el nombre Del objeto Y por el módulo Pues la La cuestión Del número Del objeto Va a ser simplemente Un referenciante No más Un referenciante ¿Cómo vamos a llamar esto? Guardar Esto se va a llamar Como hace parte De los informes Entonces le vamos a poner La I La N Y la F Es una Consulta de selección Entonces le ponemos El QRY Y le vamos a poner Aquí Bitácora Es solamente El primer reporte Entonces le vamos a poner El 1 Para saber que es El primer reporte Que vamos a hacer Entonces le vamos a aceptar Entonces Ahí ya quedó Ahora Una vez que ya tenemos Esto Vamos a cerrar Entonces vamos a tomar Este elemento Que se llama El INF QRY Rayal Piso Bitácora 1 ¿Cierto? Nosotros acá No tenemos Ningún reporte ¿No? Si aquí nosotros Saltamos Y miramos acá A ver cuántos reportes Tenemos en este momento Por acá ¿Mmm? Reportes ¿Sí? Aquí tenemos Los reportes Que son los de este año Que son los del QRY De este año Entonces Bien Tenemos Lo Siguiente Entonces vamos aquí A decirle BIM Bien Entonces Cogemos A INF QRY Rayal Piso Bitácora 1 Ahí está Y vamos con este A crear Un informe El informe Es sencillito Este aquí Puede ser con este No hay ningún problema Ahí está Bueno Entonces hay una cosa interesante Que vamos a hacer acá Entonces vamos a hacer un clic derecho Aquí Vamos a la vista del diseño Entonces En este momento Este dato que está aquí Que dice Bitácora 1 ¿No es cierto? Vamos a seleccionar acá Vamos a quitar Por medio de la pestaña Organizar Por medio de quitar diseño Vamos a retirar ese diseño Y Seguidamente Vamos a ir a formato Vamos a seleccionar Todo A través de selección Todo Lo vamos a seleccionar Y vamos a cambiar rápidamente El color de la fuente Dejando el color negro Y resaltadito También Y después de eso Bueno Entonces seguimos aquí Con este objeto Este objeto Que dice acá Bitácora 1 ¿No? Ahí Si aquí Vamos a ver a formato Aparece este nombre Encabezado Tal cosa Entonces cambiémosle el nombre A través de diseño Vamos a cambiarle el nombre Y acá Donde dice Otras La pestaña Otras De hoja De propiedades De la propiedad Nombre Vamos a cambiarle el dato Por el INFLN1 ¿Sí? Como diciendo La etiqueta ¿No? Esa va a ser El nombre De esa etiqueta INFLN1 Listo Bueno Ya lo está Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esa etiqueta Si ustedes lo recuerdan Vamos a echar una miradita Aquí a la palabra Públicas Públicas Ahí está Miremos Públicas Un momento En Públicas Nosotros teníamos Algo interesante Y era que Teníamos acá Algo interesante Que decía El título BT ¿No es cierto? Título BT Que habla de Pet Project ¿No? Pet Project Entonces Este término Lo vamos a utilizar Este término Lo vamos a utilizar También podríamos Hacer uso De este Que hice Versión 2019 Pero este Lo podríamos montar En el final PFMN ¿No? PFMN Bueno Y vete Ok Entonces ya Ya sabemos Que tenemos Esos dos elementos Que representan Prácticamente Una función Una función Pública Entonces aquí Vamos a tomar El informe Y nos vamos A la hoja De propiedades Y nos vamos A Eventos Y nos vamos A donde dice La propiedad Al cargar Entonces esto es nuevo Entonces aquí Lo que les quiero decir Es que los informes Así como los formularios También se puede adaptar Esa función Pública Que representa El nombre Del formulario Para que no estemos Nosotros siempre Ay que tantos formularios Y nos toca abrir Cada uno Para cambiar el detalle No hace falta Porque si ya le estamos Haciendo eso Con que solo Cambiemos el nombre Allá En el módulo Automáticamente Todo eso Dispara En el cambio O la modificación De los formularios Y de los informes Esa es la gran ventaja Que tiene esto Bueno Entonces vamos acá A generar el código Aceptar Entonces aquí empezamos así Como es una etiqueta Entonces las etiquetas Acostumbran a tomarse En sus lecturas así Le decimos INF LN1. A ver acá Punto Caption Ahí está Y le vamos a decir igual Entonces acá le vamos a decir Entre comillas Perdón Primero le vamos a decirle Título Vete Abre paréntesis Cierra paréntesis Espacio El símbolo de concatenación Espacio Las comillas Un espacio Y le vamos a poner Listado Objetos Aplicación Y listo No más Una vez que ya tenemos esto Guardamos Listo Entonces acá dice Que qué nombre Vamos a poner a este A este reporte Entonces aquí al principio Le vamos a poner RP RP INF QRY Bitácora 1 Listo Entonces le vamos a aceptar Ok Entonces ya Esa parte ya está aquí Lista Ok Cerramos acá Entonces La parte siguiente Es esta otra parte Bueno Entonces Aquí donde dice cuenta Nosotros tenemos en este momento Aquí presente Un diseño Que se llama Tabular Diseño Tabular Entonces en este diseño tabular Pues obviamente se ve muy grande Entonces vamos a cambiar Primero el tamaño A través De la pestaña Configurar página Vamos a utilizar una herramienta Que es horizontal Ahí ya la cambiamos Y vamos a cambiar También otro punto El tamaño Entonces aquí en tamaño Vamos a decirle Que lo queremos en carta Y en los márgenes Lo queremos Completamente estrecho Punto Ya ahí terminó Seguidamente Como ya sabemos Que es tamaño Carta Y El tamaño Que vamos a usar Va a ser exactamente Llegar a los 27.5 Si Para que nos quede Perfecto Entonces Esto significa Reducir un poco Todo esto que está acá Entonces Todo esto que está acá En este momento Así como está No Vamos a seleccionar Primeramente Uno Vamos a seleccionar Este bien chiquitico Y ya después Entonces cogemos Y cubrimos Este acá Esos cuatro Que están ahí Y le decimos Organizar Le decimos Tamaño y espacio Y le vamos a Activar la Herramienta Que se llama Ajustar Al más estrecho Entonces Hasta ahí Vamos a darnos cuenta Que quedó Más pequeño Entonces ya lo estamos Reduciendo Ya estamos En 29 Pero Hay que todavía Seguir reduciendo Un poco más El módulo No es tan grande Entonces El módulo puede Obviamente Bajar un poquito más Ahí está Entonces Ya ahí tenemos El detalle El objeto Si es grande Y el nombre Lo es también El número Del objeto Ese Ese no es tan grande Ese es el Id Si Entonces acá Cambiamos Le ponemos Simplemente Id Si Id Nombre del objeto Fecha No le vamos a poner Fecha Sino fecha Módulo Objeto Listo Entonces Este id Obviamente Lo vamos a bajar Un poquito más Vamos a bajarlo bastante Por ahí Está bien Entonces Hasta donde hemos llegado A 25 Bueno Ahí ya estamos mejor Entonces Dijimos que hasta 27 puntos Era lo máximo ¿No? Ok Hasta ahí Entonces Aquí En este punto La fecha está correcta El id También El nombre El objeto También El módulo Listo Todo lo está Entonces Ahora Esta parte De la fecha Corramoslo Un poquito A la derecha Entonces Aquí la palabra Bitácora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nosotros acá Le vamos a dar Aquí A esto Un O sea Este es El objeto De la etiqueta Entonces El objeto De la etiqueta Vamos a ponerle Algo así como Por ejemplo Nombre Nombre Aplicativo Shift Enter Nombre Del Reporte Bueno Ya está ahí Entonces Esto Lo vamos a manejar Con un formato De una letra Más pequeña Por ahí De De 12 De 12 puntos Está bien Lo vamos a centrar Perfecto Listo Entonces Como tal Pues miremos Acá Bajemos un poquito Esto Está muy grande Entonces Vamos a reducirlo Un poquito Más ahí Ok Ahora aquí Vamos a subir Este encabezado Del informe Un poquito Ahí está Este encabezado Del informe Le vamos a cambiar El color El color El color del fondo A Blanco Si A blanco Bueno Ya lo está Está la fecha Está la hora Está este detalle Ya Recordemos Que en esta etiqueta Le pusimos Nombre aplicativo Shift Enter Para abrir Una nueva Una nueva Línea Y le pusimos Nombre del reporte Bueno Ya está Ya está Configurado En el evento Para que adopte La función pública Con el término Título Vete Abre paréntesis Y cera paréntesis Bueno Seguidamente Vamos aquí a abrir Pero entonces Ahora ya Como ya este está En cuadrado Creo que no es malo Que tenemos que hacer acá Entonces lo que vamos a hacer Ahora es seleccionar Aquí todo esto Ah perdón Espérate un momentico Solamente Lo que está Concerniente Aquí A lo que es Encabezado De página Detalle Pie de página Y pie del informe ¿Sí? Encabezado Detalle Pie de página Pie de informe Y le vamos a quitar En organizar El diseño ¿No? Ok Bueno Acá en esta parte Que dice Ahí Cuenta ¿Sí? Ahí dice Cuenta Y ahí Ese espacio Cuando decimos Cuenta Abre paréntesis Asterisco Cierra paréntesis Lo que queremos decir Es que haga la cuenta De todos los registros Que tiene En este momento Esa tabla Todo Entonces nos van a salir 300 Entonces Para mejorar Un poquito más Esta Significancia De ese concepto Nos vamos a referir En lo siguiente Aquí en diseño Vamos a cargar La hoja de propiedades Y Por este objeto Vamos a ir a datos Y aquí En el origen Del control Que es una propiedad Vamos a abrir Un momento Acá Y vamos a hacer Lo siguiente Detrás de cuenta Ahí Detrás de cuenta Vamos a poner Unas comillas ¿No es cierto? Y En esas comillas Vamos a escribir Lo siguiente Total 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 De Registros ¿No es cierto? O Total Registros Entonces Eh Digámosla así Total De registros Eh De registros Eh Almacenados En esta Aplicación ¿Sí? Espacio Cerramos con comilla Espacio Le ponemos el término I De concatenación Espacio Y Después sigue Cuenta Abre paréntesis Asterisco Cierra paréntesis Y listo Y se cierra Entonces Ahí ya está Ok Entonces Ahí Está esto Ok Abrimos aquí Un poquito más Esto Lo vamos a poner En el En el centro De nuestro De nuestro Proyecto Acá De nuestro Aplicativo Y vamos a crear Aquí una etiqueta Una etiqueta ¿Sí? La La etiqueta Acá Le vamos a poner Aquí va Aquí va El nombre Del Aplicativo Versión Y año De Refinamiento 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 Bueno Ok Entonces Ahí Le ponemos El color Negro Ok A nuestra Etiqueta Ahí La vamos a ampliar Un poquito más Ok Listo Centramos Bueno ¿Qué vamos a colocar En esa etiqueta? Lo que hemos dicho Ya Entonces Esta etiqueta Le vamos a poner Un nombre Aquí En otras Le vamos a poner Un nombre Esta dice Etiqueta 72 Vamos a ponerle Eh Infln2 ¿Sí? Ok Vamos otra vez Aquí al informe Hoja de propiedades Eventos Al cargar Aquí Activamos Entonces Acá No solamente Esta va a tomar Lectura Sino Infln2 Punto Caption Toma lectura Y aquí le decimos Así Igual Título P F M N Abre paréntesis Cierra paréntesis Entonces lo que él va a hacer Es adoptar Lo que está escrito En el módulo En esa función pública Y lo va a A transferir Y montarlo En el informe Cuando se vaya a imprimir Bueno Listo Entonces ya lo está Bueno Entonces aquí Ya creo que esta parte Queda acá Bueno Vamos a ver Qué manos queda Por acá Por hacer Eh Bueno De pronto tal vez Correr acá Esta parte Un poquito más Sería como Interesante Por aquí Por ahí A 26 Con eso acá Eh Podemos Ampliar un poquito más Acá esta parte Que es el nombre El objeto Que eso siempre es un poco largo Listo Ahí está Se quedó como Muy allá Ahí Está bien Bueno La fecha Entonces Este elemento Lo vamos a poner En el centro Ahí Este también Lo vamos a poner En el centro Entonces Lo centramos Todo eso está Centradito Listo Bueno Entonces ya están Las tres cosas Eh Qué más sería La parte Que tiene que ver Con el detalle Vamos a ir aquí A formato Vamos a ir aquí Donde dice Alternar color De la fila Abrimos Y le decimos Sin color Listo Eh La parte que está Acá presente Esto que está aquí Dejémoslo Con un color Un poquito suave Como un gris Muy suave Muy suave No es cierto Listo Para resaltar Que ese es el titular Listo Ok Esto lo ampliamos Un poquito más acá Esto lo sacamos Un poco más A la derecha Listo Ya entonces Ahora aquí Si cogemos Y cerramos Y decimos Bueno Hasta aquí nos dio Listo Y Entonces Ya prácticamente Queda Operando ese informe No es cierto Con toda la información Entonces vamos a hacer Aquí un clic derecho Vamos a guardar Y hacemos otro clic derecho Y vamos a cerrar Entonces vamos a conectar Ese elemento Si A través de nuestro menú Entonces aquí dice proceso Y vamos a mirar Nuestro menú de proceso Que en este caso Es el MS proceso Este era uno Que abre la bitácora MN4 proceso Miremos a ver este A ver como está No este no es Cerrar El 3 Menú proceso Miren Es acá Pista diseño Proceso de la bitácora Vamos a buscar la palabra bitácora BIM Menú bitácora Aquí está Menú bitácora Entonces FM Menú Bitácora ¿Sí? FM Menú Bitácora ¿Listo? Entonces acá Bitácora Si nosotros recordamos Miremos acá Tenemos la palabra Listar ¿Correcto? Listar Ok Listar Entonces acá Seleccionamos El cuadro de lista Abrimos acá El diseño Nos vamos a remitir A la hoja de propiedades Nos vamos a remitir A eventos Donde dice Al hacer un clic Vamos a activar El procedimiento de evento Y acá entonces Donde dice La palabra listar Ahí Vamos a anotar Lo siguiente 2cmd.openreport Entre comillas Entonces le ponemos RP INF QRY Raya al piso Bitácora Bitácora 1 Cierra comillas Coma Y le ponemos AC View Preview ¿Sí? AC View Preview Ese AC View Preview Es con el propósito De que cuando se abra Directamente va a dejar La vista preliminar abierta Y a partir de ahí Hace uno un clic derecho Y puede uno buscar Si lo que va a hacer Es exportar A Excel O a XML O va a convertirlo En un PDF O lo va a enviar Por medio de la Outlook Express Bueno, etc. ¿De acuerdo? Entonces aquí Guardamos Y salimos Bueno Hay una última cosita Que a mí me faltó Por hacer aquí Me faltó Por hacer Vamos a revisar El RP INF QRY Raya al piso Bitácora 1 Hagámosle un clic derecho Vamos a la vista Del diseño Entonces remitámonos A la hoja de propiedades Estamos en el informe Entonces donde dice Formato ¿Sí? Vean Entonces Les decía En la parte Del formato Para el informe Entonces El título De la ventana De este Sería así Reporte Objetos Bitácora Bueno Vamos pasando Con tecla tabula Ahora hasta donde llega La propiedad Que dice Centrado automático Y le decimos Que sí Y de ahí Para abajo Cuadro de control Sí Botón de cerrar Sí Listo En la parte Que dice Barra de desplazamiento Ambas Por si se necesita Los botones De minimizar Maximizar También ambos Habilitados Bueno Pasamos A la parte Que dice Otras En la parte Que dice Otras En otras Donde dice Emergente Le decimos Al barra espaciado Al flecha Abajo Al flecha Abajo Y le decimos Sí Y no más Eso es todo Lo que le vamos A hacer ahí Entonces ya Con esto Suficiente Ya quedó correcto Entonces cerramos Ahora sí Vamos a probarlo Entonces vamos aquí A panel Inicio Inicial Entonces cargamos Acá Quiero realizar Una labor Le decimos Aquí Jiménez Carlos Enter 1 2 3 Una vez Entramos aquí A procesos Entonces vamos Vamos a ir A la bitácora Aplicación Entonces acá Vamos a ir A listar Entonces al listar En ese momento Sí Aquí hicimos Aceptar Ahí aparece Nuestro reporte De hecho Nuestro reporte Parece que Le faltó aquí Un poquito Para cuadrar ¿No cierto? Entonces vamos A arreglarlo Porque nos salió Acá el detalle De esa página En blanco Entonces Esta parte Que está saliendo Acá Es producto De que Tenemos que Reducir Un poquito Más el informe Para que quede No en 26.5 Sino en 26 Más o menos ¿Sí? Y vamos aquí A hacer ris Vamos a decirle Aquí opciones Dharma P Ahí Cerramos Aquí Clic derecho Cerrar Y vamos a Remitirnos A B Ahí Clic derecho Vista diseño Entonces Acá Tenemos que Cuadrar esto Un poquito más Vamos a mirar A ver así Cómo nos queda Ahí Clic derecho Guardar Clic derecho Vista Vista Preliminar Ahí ya Nos quedó Perfecto Si vemos Aquí Ya por ejemplo Nos sale Ya Correcto 11 páginas 12 páginas Listo Y ya Pues ahí Está Ok Bueno Entonces Ahora Ahora sí Ya con esto Vamos otra vez A panel Inicial Vamos Aquí Donde dice Quiero realizar Una labor Buscamos aquí Jiménez Carlos Enter 123 Entramos A procesos Entramos A bitácora Entramos A listar Y ya Aparece ahí Nuestro listado Con todos Los detalles Ahí Está ordenado Por Por procesos ¿No es cierto? Mascotas Usuarios Personas A ver Hay una cosa Que vamos a hacer acá Es Clic derecho Vista Presentación Entonces Mucha atención Lo que vamos a hacer acá Aquí nos toca Cerrar un momentico Esto Cerremos Acá un momentico Entonces aquí Miremos que Esta parte de acá Ordenémosla De la A la Z Para que nos quede ahí Como debe ser Con eso ya Aquí ya Quedo todo ok Y Clic derecho Vamos aquí Vamos aquí a Guardar Y cerramos ¿Listo? Bueno Entonces Volvemos y cargamos Jiménez Carlos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Vamos a bitácora Vamos a listar Entonces ahí ya Aparece ya ordenado ¿Sí? Toda la información Está ahí ordenada Mascotas Mascotas Ok Perfecto Entonces aquí está Quien lo maneja Quien lo utiliza El tipo de formulario Que se trabaja La finalidad Y el número 1 Representa las veces Que ha sido Modificado ¿De acuerdo? Bueno Entonces ahí tenemos El reporte Nos da 20 Nos da exactamente 12 páginas Y a la final Y a la final dice Total de registros Almacenados en esta Aplicación 300 Ver 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 Project Versión 2019 1.01 Copyright 2019 ¿Listo? Bueno amigos Amigas Eso es todo Entonces espero que ya con esto Haya quedado claro El proceso Y nos Vemos En el próximo Video Quedándoles Agradecida A cada uno De ustedes Por estar aquí Conociendo detalles En este video Y aprendiendo Como siempre Les voy a pedir Que puedan suscribirse En invitar a las personas Repliquen el nombre De InfoYayate Puedan aportar Un comentario En el En el Encabezado En el En el pie De este video Donde se plantean Todos los Los comentarios Ahí ustedes Pueden Calificar Pueden Corregir Pueden Recomendar Pueden Sugerir Pueden Plantear Pueden Proponer Bueno Lo que sea Contarme Inclusive Los detalles Porque Igualmente También Yo estoy Acá Lista Para poder Colaborarle A las personas Que necesitan Una manito Las personas Que necesitan Que se les Colabore En su Proyecto Mire Si es una cosa Tan chiquitica Yo la verdad Por una cosa Tan pequeña No les voy a Cobrar a ustedes Pero si De pronto Esto demanda Que yo tengo Que construir 100 objetos O mucho más De eso Pues eso Si ya tiene Un valor Porque ya Esto representa Trabajo Y pues Obviamente El trabajo Se significa Y otra cosa Es que pues Al haber Tanto tiempo En el que Se está Desarrollando La labor También También hay que Tener presente Que ya El trabajo Continuo En lo que Se esté Haciendo Pues esto Va a representar Un trabajo Remunerado Ok Bueno Amigos Entonces Aquí estoy Lista Para poderles Asistir Orientar Asesorar Asesorar Ayudarles A planificar Ayudarles A construir Ayudarles A desarrollar Darles Mi punto De vista En lo que Se puede hacer Con eso Tengo las capacidades Suficientes Para poder Ayudarles A ustedes En materia De inventarios Logística En la parte Que concierne A seguimiento Del cliente Servicio Del cliente También En la parte Presente De contabilidad En la parte Presente De nómina También Les puedo ayudar Por ejemplo Si el que Está mirando Estos videos Es un abogado O una abogada Les puedo ayudar Muchísimo En función A construir Una base De datos Que tenga Todo el articulado El articulado ¿Sí? ¿Qué es lo que Necesita un abogado Para poder Trabajar Para poder Rápidamente Conseguir Las herramientas Para darle Camino A un proceso Todo eso Lo podemos hacer En la parte De la clínica En la parte De hospitales También La parte Veterinaria En la parte De la producción En la parte Digamos De materia De hoteles De lavanderías Hay muchas cosas Que se pueden trabajar La inmobiliaria En la parte De almacenes De repuestos También Hay cosas Muy interesantes Para trabajar En la parte Del tecnoagro También Entonces Como tal Hay mucho Que hacer Y yo estoy Aquí dispuesta Y con toda La suficiente Capacidad Y competencia Con todas Las habilidades Y con todas Las destrezas Registradas Y las experiencias Y las experiencias Totalmente A la mano Como una gran Unidad Como una gran Herramienta Para poderles Ayudar A cada uno De ustedes En lo que necesitan Solamente basta Que usted Me busque A través De la web Esencial www.infoyayate.cf Allá Donde dice Requístrese Anote Su nombre Completo El país De donde es Y cuénteme Su Problemática Y de inmediato Yo estaré Respondiéndole En breve A usted Y le estaré Contando Bueno Si esto Merita de un costo Cuánto es el costo Cómo se cancela Cómo se inicia Cómo se entrega El material Todo Lo estaré diciendo Por correo electrónico Y tranquilos Confíen Una persona Como yo Que he tenido Que trabajar Con personas De otros países Créame Que algo grande Que yo tengo Y que conservo Y lo manejo Muy bien Es mi ética Profesional Mis grados En función A mis valores Son altos Mi honorabilidad Mi honestidad Mi cumplimiento Mi responsabilidad Están cargados Notablemente Así que no hay problema De que usted Cuando quiera hacer Un negocio Conmigo Sienta como la pena De pronto O el miedo De que yo le voy a robar O de que yo No le voy a entregar El trabajo O de que me voy a hacer Como se dice La de las gafas Y hacer el daño No soy así Usted puede mirar Detenidamente Todo el material Que yo he ido Construyendo Año tras año Porque yo vengo Trabajando desde hace Mucho rato Con todo esto Entonces hay mucho Material Registrado En internet En la red social De youtube Entonces allá Usted simplemente Entra en este canal De Info Yaya Tech Y ahí usted puede Conocer Quien es Sandra Liliana Yaya Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Hasta pronto